¡Adiós! Mariposita, mariposita ¿Quién te ha dicho que soy casada? Soy casada por esta noche Solterita toda la vida Mariposita, mariposita ¿Quién te ha dicho que soy casada? Soy casada por esta noche Solterita toda la vida ¿Dónde estamos los solteros? Nosotros nos compartimos Comparta, comparta ¡Eso! Sale la luna, sigue cantando Sale el sol, sigue gozando ¿Qué dirán de mis amigos? Más queridos ecuatorianos Sale la luna, sigue cantando Sale el sol, sigue chupando ¿Qué dirán de mis amigos? Más queridos en todo el mundo A los amigos de Estados Unidos Comparte el link, por favor Ahí se los envié ya En mi fanpage Miriancita, la calla peñita Comparta, comparta ¡Sí! Música del Ecuador para el mundo ¡Qué buena chicha! ¡Qué movidito! ¡Qué movidito! ¡Qué movidito! ¡Otra vueltecita! Un, dos, tres Arriba esas palmitas ¡Ecuador! Esta es la música de mi tierra ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? ¡Así! El día en que te conocí Como una niña Yo te encontré El día en que te conocí Como una niña Yo te encontré Pasaron días, pasaron meses Y ya de ti yo me enamoré Pasaron días, pasaron meses Y ya de ti yo me enamoré Y si algún día tú me dejaras Muchos recuerdos me quedarán Y si algún día tú me dejaras Muchos recuerdos me quedarán Porque te quiero tan solo a ti Por eso nunca te olvidaré Porque te quiero tan solo a ti Por eso nunca te olvidaré Por eso nunca te olvidaré Porque te quiero tan solo a ti Por eso nunca te olvidaré Porque te quiero tan solo a ti Siga compartiendo la transmisión En esta tarde nos acompaña Lupita Navarro Y Luchito Rangel En el homenaje A Carlota Jaramillo ¡Qué buena música que tiene el Ecuador! ¡Bien bailadito! ¡Eso! ¡Música de mi tierra para ustedes! Y como se baila en la capital Porque en Cayampe se baila Por tu cariño yo me muero Sin ti no puedo más vivir Y tú no me sabes querer Por tu cariño yo me muero Por tu cariño yo me muero Sin ti no puedo más vivir Y tú no me sabes querer Por donde andarás mi amor Tanto lloraba por tu amor Ese esperado de dolor Esa guita errita Y va el osito Maldonado en el requinto ¡Así! ¡Dale osito, dale! ¡Pa' que lo goce! Allá en Llano Grande Como lo goza Llano Chico Calderón Cayampe Amaguaña Comparta Comparta ¡Eso! Así empezamos ¡Qué buena chicha! En todo el Ecuador Están con alegría Están con alegría Están con emoción En todo el Ecuador Están con alegría Están con alegría Están con emoción Así cantamos Así bailamos Así chupamos Con todo el corazón Así cantamos Así bailamos Así chupamos Con todo el corazón ¿Y qué más? Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gusta lo que tiene usted Así vida mía, así corazón, cada que te veo me lleno de ilusión Así vida mía, así corazón, cada que te veo me lleno de ilusión Eso Y si no has de dar, ahora hasta el día Eso, eso, eso Qué bonito cuerpo, qué bonita piel, qué bonita changa que tiene su merced Qué bonito cuerpo, qué bonita piel, qué bonita changa que tiene su merced Así vida mía, así corazón, cada que te veo me lleno de ilusión Así vida mía, así corazón, cada que te veo me lleno de ilusión Otra vueltita más y nos vamos a tantear Eso, eso, eso Comparta por favor, comparta Invite a toda la familia a disfrutar de esta buena chicha Qué bonito cuerpo, qué bonita piel, qué bonita changa que tiene su merced Qué bonito cuerpo, qué bonita piel, qué bonita changa que tiene su merced Así vida mía, así corazón, cada que te veo me lleno de ilusión Así vida mía, así corazón, cada que te veo me lleno de ilusión Harás tantear, harás tantear, harás tantear a mí también Harás tantear, harás tantear, harás tantear a mí también Si no has tantear, harás tantear a mí también Aquí en qué buena chicha Pa' que lo goce producción Cámaras, vaya Ferguito, vaya Luchito Renjel está calentando motores también Lupita Navarro desde Magoña Baila Lupita, baila Eso Campo para bailar Esta es la música de mi tierra Sacuda, sacuda, sacuda todo lo mal que le ha ido en esta semana Que se vaya, que se vaya La llapita Que ya empieza el programa Arriba, arriba, arriba Arriba Música ¡Gracias!